El juez José Alejandro Vargas de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión contra Marisol Franco, compañera sentimental de César el Abusador, por seguridad ya que en la calle la pueden matar. El juez Vargas alega que ella no ha podido justificar la compra de un reloj de 700 mil pesos y que además su vida estaría en peligro en la calle. Con relación a Edward Montero, zapatazo, el juez le dictó prisión domiciliaria, el uso de brazalete electrónico, impedimento de salida y presentación periódica al tribunal. En tanto que a Rafael Reyes y a Lain Gilbert Bueno, el magistrado le impuso tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo y La Victoria, respectivamente.